Bueno, aquí tenemos a Matthew Van der Poel tomándose su refresquito, su gaseosita. Estas etapas como estas para mejorar mejor. ¿Estás de nuevo en una buena forma? ¿Pero? ¿Estás de nuevo en una buena forma? No, pero sí, estamos aquí para construir la forma. Fue bueno los últimos dos días. Hoy fue un poco menos, pero veremos mañana. Pero Tireno no está terminado. ¿Tireno? No está terminado para ti. No, no todavía, pero hay algunas etapas muy difíciles y mis objetivos son después de Tireno. En la etapa de hoy, en la etapa número cuatro, no pudo hacer nada. En la etapa anterior lo vimos que incluso fue lanzador para Jasper Steven, Jasper Filinsen, perdón. Jasper Filinsen, que ganó la etapa gracias al esfuerzo que hizo Van der Poel por llevarlo hasta la meta. Porque aquí podemos apreciar que en esta etapa número cuatro, que salió desde Grecio hasta Torpreto. Vean qué cantidad de repechos, vean al final. Qué cantidad, uno, dos, tres, cuatro repechos ahí seguido. Ahí podemos ver que Van der Poel se iba quedando, se iba quedando. Lógicamente no era su terreno. O él sabía que si se esforzaba mucho, de todos modos no iba a ganar la etapa. No era el hombre para ganar la etapa en el día de hoy. Por eso le costó muchísimo a Matthew Van der Poel la etapa número cuatro de este terreno Adriático. Etapa de 218 kilómetros. Así es. Y ya todos sabemos que el ganador de esta etapa era el favorito. ¿Cuál era el favorito para ganar en el día de hoy? Definitivamente Primoz Roglic. Esta etapa con estos repechos así le va como de anillo al dedo. Y ya todos sabemos que estos repechos él siempre por ahí como a falta de unos 300, 250 kilómetros, perdón, metros para concluir la etapa. Él tiene un arranque muy explosivo. Que deja sin aliento a los demás corredores. Y lo podemos apreciar en la etapa en el día de hoy. Aunque fue más medido. Fue más medido. Solamente se le desprendió ya para ganar la etapa al corredor que iba por delante de él. No le dejó opción. Ya ganó comodísimo. Fresco como una lechuga. Así como gana el Tadej Pogacar. Fresco como una lechuga. Bueno, estas fueron las impresiones. La reacción . De Matthew Vanderpol. Tras la etapa número 4 de hasta tirreno adriático 2023. Trimintad. La reacción de Matthew Vanderpol.